En el terminal de Biasac En el terminal de Biasac Ahí están los buses Biasac, Perla del Sur y Palomino En el terminal de Biasac En el terminal de Biasac Los tres ¡Vamos! 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 Ahí están los tres Aquí en el terminal de Pukio Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse a mi canal ¡Vamos! 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 ¡Vamos!